Música ¿Sabía usted que el Día de Acción de Gracias es el día con más incendios en la cocina? En el Departamento de Bomberos de Heur, creemos que es importante que todos se queden a salvo durante las fiestas. Por eso decidimos hacer un video sobre la seguridad para cocinar, para que todos estemos seguros en estos días festivos. Aquí hay unos consejos de seguridad para la cocina. Permanezca en la cocina cuando esté usando la estufa. Revise la comida frecuentemente. Mantenga a los niños alejados de la estufa. Aceite y líquidos calientes los pueden quemar. Siempre vigile lo que frías. El aceite puede salpicar y causar un incendio. Y ahora que estamos cocinando, al mismo tiempo vamos a chequear otra vez, estar seguro que las parrillas estén apagadas y no más esté prendida la parrilla que esté usando. Por mientras, si tiene un accidente que causa un incendio, nunca use agua. Al mismo tiempo, siempre hay que tener sus guantes, su extinguidor de incendio cerca. Si pasa un accidente, podemos adaptar y apagar el incendio. Aquí hay unos consejos para freír un pavo. Las freidoras se pueden volcar y derramar el aceite. Las freidoras no tienen un control de termostato, entonces hay posibilidad de que se queme el aceite. Siempre use las freidoras afuera y alejados de la casa y estructuras que se pueden quemar. Utilice la freidora sobre una superficie plana para que no se caiga. Nunca deje la freidora desatendida. Mantenga a los niños y animales alejados de la freidora. Asegúrese de que el pavo esté completamente descongelado. Nunca combine el aceite con el agua. Por cada 5 libras que pese el pavo, descongelelo en el refrigerador por 24 horas. Ahorita, vamos a enseñarles cómo poner el pavo adentro de la freidora. Al mismo tiempo, les vamos a enseñar cómo poner el aceite hasta el nivel correcto. Para que no se tire el aceite sobre la olla y no cause un incendio. Agarre su asistente, tráigalo cerca de la olla. Al mismo tiempo, con el gancho, va a recibir el pavo. Después de recibir el pavo, lo va a levantar con cuidado. Al mismo tiempo, con cuidado, lo va a poner adentro de la freidora con su olla que no tenga aceite. Y lo va a poner adentro con cuidado. Va a poner el aceite adentro de la olla, con cuidado y despacito, llenándolo nomás media pulgada arriba del pavo. Levanten su pavo con cuidado para que el aceite no se tire sobre la olla y caiga en la freidora. A este tiempo, ya que se escurre el aceite del pavo, lo quieren poner en la olla que no tenga aceite. Pero antes de encender, por favor, lean las instrucciones de la freidora para que no cause un accidente o un incendio al mismo tiempo. Asegúrese de que la freidora llegue a la temperatura correcta antes de meter el pavo. También asegúrese de usar mangas largas, lentes protectores y guantes. Agarre el gancho. Siempre tenga un extinguidor de incendio cerca. Agarre el pavo. Y con cuidado, camine hacia la freidora. Meta el pavo lentamente para que no se salga el aceite sobre la freidora y cause un incendio. Póngale la tapa y espere a que esté el pavo. Esta es la forma correcta de freír un pavo. Lo siguiente es una demostración de lo que puede suceder si no fríe con cuidado. No intente esto en casa. El Departamento de Bomberos de Hayward queremos desearles a todos felices y seguras vacaciones en estos días festivos. ¡Gracias! ¡Gracias!